Un importante proyecto comienza a favorecer a los vecinos y habitantes de la villa Los Alerses de nuestra comuna de Putaén. Fue entregado oficialmente los terrenos para la ejecución y construcción de una moderna multicancha cuya inversión supera los 30 millones de pesos. Dentro de 87 días más deberá estar construida esta multicancha de 30 metros de largo por 18 metros de ancho con 4 torres de iluminación, lo que pondrá fin a las condiciones actuales donde los niños sobre todo juegan en este espacio determinado en la villa Los Alerses. El martes recién pasado con la presencia de representantes de la empresa Eduardo Torrealba, encargada de la ejecución de las obras, el alcalde Guillermo Reyes, dirigentes vecinales y una importante cantidad de vecinos junto a los menores, se ha procedido a la entrega de los terrenos en forma oficial para la construcción de esta multicancha. En esta actividad conversamos con la primera autoridad, el alcalde Guillermo Reyes, quien se refirió a la importancia de la entrega de los terrenos y la construcción de esta multicancha en el mencionado sector. Bueno, en primer lugar muy grato estar acá con los vecinos, cumpliendo un compromiso que habíamos sostenido con ellos, de que sería una de las villas que más prontamente van a tener una multicancha. Diez días se han cumplido los plazos, se está entregando el terreno a la empresa constructora, en 87 días más, Villa Los Alerces, que fue una villa muy esforzada por obtener sus casas, va a tener una multicancha para que sus habitantes, tanto hombres, mujeres, jóvenes y niños, puedan disfrutar del deporte en un lugar grato, sin molestar a los vecinos. Y estamos muy contentos, una obra importante para nosotros, son 30 millones 500 mil pesos, pero más allá de los recursos es lo que va a servir. Y obviamente esto genera motivación para que los propios vecinos comiencen a trabajar como unidad de sinal, en la perspectiva de ir mejorando el barrio cada día más, que se nota muy bien, la gente ha hecho esfuerzos en los antejardines, ha hecho inversiones, para que esto se transforme en un barrio bonito, en un barrio acogedor, y donde además ya tenemos varios años de funcionamiento esta población, y la gente de trabajo, de esfuerzo, tranquila, muy amigable, y obviamente estamos orgullosos de Villa Los Alerces, que haya alcanzado este logro tan importante. A diario en dicho lugar una importante cantidad de menores se reúne a jugar en las máquinas de ejercicio, y es fundamental la construcción de esta multicancha, un sueño onerado por mucho tiempo por los vecinos de la Villa Los Alerces. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Los Alerces, Gloria González, también nos entregó su impresión en este simbólico e importante momento. Bueno, es un logro muy grande, porque lo hemos estado esperando, a pesar de que somos nuevita acá en la población nosotros, llevamos cuatro años nomás, y ya estamos con una multicancha, que hoy estamos recibiendo el inicio de obra, y eso nos hace contentas. Gracias. Gracias. Gracias.